Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su canal de YouTube OK Perú. Con respecto a Magaly Medina, trabajador denuncia que los están amenazando con despedirlos si no se presentan a laborar, pues el programa de Magaly Medina continúa a pesar que su equipo de trabajo teme a dar positivo al coronavirus. Y es que la periodista Magaly Medina informó el pasado lunes que algunos miembros del equipo de su programa Magaly TV La Firme habían dado positivo a coronavirus y otros tienen síntomas. Por ello, la conductora informó que las personas que se encontraban mal se mantendrían en sus casas, pero el programa continuaría. Sin embargo, el periodista Eloy Marchand creó un hilo en Twitter explicando la verdadera situación que atraviesan los trabajadores del programa de la urraca. Además, el periodista reveló el testimonio de un trabajador dejando en evidencia que Magaly Medina obliga a su equipo a asistir pese al temor de contraer el COVID-19. El hilo explica que todo comenzó desde que el programa envió a su equipo a cubrir notas sobre las personas que no cumplen la cuarentena, exponiéndose al virus. Inclusive, hace 10 días, un editor presentó síntomas y pidió descanso, pero se lo negaron. Días después, el programa compró recién equipos de protección para sus trabajadores. Sin embargo, para ese momento ya varios de sus colaboradores ya presentaban los síntomas del coronavirus. Uno de los que dio positivo fue el productor general, con varios contagiados encima. Tapar la noticia iba a ser casi imposible. Entonces Magaly decidió enviar un corto video vía Instagram contando, claro, solo una parte de la historia. El equipo de Magaly Tevela Firme ya no quiere ir a trabajar por temor a contagiarse. La propia Magaly y su productor adjunto José Luis García, mejor conocido como Pepini, los están amenazando con despidos si es que no se presentan a laborar. Al parecer Magaly Medina no quiere detenerse pese al coronavirus. Y ustedes, ¿qué opinan acerca de este hecho? Déjame saberlo a través de la cajita de comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.